A ver, vamos a ver Que también quiero probarlo Vale, aquí es donde me gustaría Sí, probar esto, sí, sí probarlo, sin hacerlo a máximo, es decir, déjale solo un poquitín en el acelerador, pero que todavía lo tenga y mantengamos Esto es con un solo pedal Con un solo pedal, sí, sí, sí Esto es mantenerlo un poquitín No, claro, si lo sueltas es incómodo No, pero se regula muy bien, esto me gusta Además esto, la adaptación es de 5 minutos A 5 minutos estás adaptado Me gusta ese amplio en coche A los de térmicos, a los que vienen de coches que no son ni híbridos ni nada, están muy mal acostumbrados mal educados No, me gusta, me gusta Es una gozada Me gusta, sí Me gusta estar bastante bien integrado aquí Una pantallita, el GPS Lo que podríamos hacer al salir de aquí es conducir por la autovía y volver a coger esta carretera para que él pueda probarlo también en bajada y en autovía Yo ya he hecho la prueba casi ¿Casi? O sea que... Vale, pues si quiere parar allá pues que ahora él haga una parte de la... Sí, sí, sí Enfocándonos hacia abajo para que él pueda... Ahí allá, fuera del sitio, ya fuera de la carretera Sí, así probamos de una...